Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer también a Funseam la oportunidad de participar con todos ustedes en este foro y por poder tener acceso al conocimiento de iniciativas que, como estamos viendo, en muchos casos son muy interesantes y que aplican a nuestras compañías en nuestro desempeño en países como los que nos ocupan ahora en América Latina. En mi caso, verán que no voy a ser muy original en cuanto a que muchas de las cosas que yo les pueda explicar son cosas que ya las hemos comentado a través de otros ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, pero que sí van a hacer hincapié en algo que yo creo que es muy importante precisamente para el desarrollo de nuestra actividad, que es eso que en otros términos se puede llamar la ingeniería social, eso también es innovación, y que en definitiva tiene que ver con el desarrollo social que nuestra actividad impulsa, puede impulsar y generar en los países donde estamos presentes. Un poco, yo creo que en este foro no hace falta mucha presentación de lo que somos como gas natural fenosa. Sí que me interesa, aquí tienen los datos en cualquier caso, sí que me interesa puntualizar, por explicar un poquito, donde estamos operando actualmente y particularmente esto que aquí en esta imagen ven en rojo. Ahí es donde tenemos actividad de distribución y en particular quiero destacar nuestra presencia como distribuidores de gas en México, en Brasil, en Argentina y en Colombia, donde también tenemos distribución eléctrica en la parte de la costa del Caribe, en la parte norte del país, así como en Panamá. También distribuimos, obviamente, además de en España, en Moldavia, distribución eléctrica, y en Italia, donde distribuimos y comercializamos en gas. ¿Qué quiero destacar en estos minutos que tengo para hablar de proyectos y de innovación? Pues, básicamente, tres aspectos en los cuales voy a intentar muy rápidamente exponer nuestra experiencia, nuestras prácticas en Latinoamérica. El primer caso es qué cosas tenemos que hacer o podemos hacer para facilitar el acceso a la energía de amplios sectores de población donde el flagelo de la pobreza, las condiciones sociales de muy bajo nivel y también, ¿por qué no?, otros problemas derivados de poblaciones desplazadas y demás, hacen que el acceso a la energía sea realmente complicado. Pues, bien, aquí quiero destacar que nuestras actuaciones no están encaminadas, como lo pueden hacer fundaciones específicamente dedicadas a esto, pues, a fomentar el desarrollo social, sino que lo que están orientadas es a prestar nuestra actividad en condiciones que se puedan adaptar a la realidad de estos entornos sociales. Así veremos muy rápidamente el caso de energía social en Colombia, en la parte, como decía, de la costa caribeña de Colombia, y también el caso de un barrio en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el barrio Cuartel V, que también es un caso curioso y digno de resaltar. También me gustaría comentar muy rápidamente la importancia, dentro de esta voluntad de participar en el desarrollo social de los países donde estamos presentes, el fomento del uso seguro y eficiente de la energía. Aquí, fundamentalmente, les hablaré de las campañas del uso responsable, tanto de la electricidad como también del gas, allí donde estamos presentes. Y, por último, también quería hacer una mención muy rápida, si el tiempo me alcanza, de lo que es fortalecer la cadena de valor. En este caso, como distribuidores de energía, nuestra presencia en los países tiene la facultad, tiene la posibilidad de desarrollar técnicos y profesionales ligados con nuestra actividad. Y esto es un motor muy importante de desarrollo socioeconómico en estos ámbitos donde estamos presentes. Esto es algo que genera políticas ganar-ganar donde, tanto nosotros como compañía, como nuestro entorno social, y en particular los profesionales que se puedan desarrollar, pues salimos todos beneficiados. Paso a hablarles muy rápidamente de este reto que para nosotros suponía la distribución de energía eléctrica en el norte de Colombia. ¿Reto? Pues más de 1.600 asentamientos de familias desplazadas, en buena parte debido al problema de la guerrilla, con infraestructuras eléctricas no normalizadas. De hecho, estos barrios coloquialmente, en nuestro argot, son conocidos como barrios subnormales, subnormales porque no cumplen condiciones de normalidad eléctrica. Ahí se puede ver en esta imagen, en esta fotografía, pues qué tipo de instalaciones son las que existen en estas zonas. Y esta foto no es de las peores, créanme. Esto genera, como también han comentado algunos ponentes que me han precedido, pues pérdidas debidas a enganches ilegales, directamente pues tomas fraudulentas, problemas con el pago, y en cualquier caso un mercado que es muy complicado de gestionar mediante los procesos convencionales que podamos aplicar en zonas más urbanas, en zonas de niveles de desarrollo mucho más grandes. ¿Qué solución aplicamos aquí? Pues bueno, a partir del año 2004 se crea una comercializadora, Energía Social, que tiene básicamente, por finalidad, gestionar este tipo de entornos, estos barrios subnormales donde la precariedad es el denominador común. Estamos gestionando los 1.600 barrios donde damos servicio a más de 400.000 familias. ¿Cuáles son los pasos? Pues intentar la normalización de redes, esta es la solución técnica, que las condiciones de distribución eléctrica sean lo mejores posibles, esto no hace falta que lo destaque, genera unas necesidades de inversión muy importantes. Buscamos también el incremento en los niveles de pago y recaudo, que es la manera de poder financiar los proyectos de normalización, y buscamos en definitiva el acercamiento a las comunidades para que realmente nuestra labor sea comprendida y encontremos en estas comunidades no solamente a unos clientes a los que atender, sino también a grupos humanos que colaboren en estas tareas de desarrollo social, donde ellos van a ser los primeros beneficiados. Aquí quiero destacar la importancia crítica de la implicación en este tipo de iniciativas, tanto de organizaciones no gubernamentales como de las autoridades del país. Bueno, en la normalización de redes, aquí podemos ver un poco imágenes de lo que puede ser el antes y el después. Hemos avanzado, hemos normalizado 223 barrios, todavía una gota en la inmensidad del océano, beneficiado a 70.000 familias y invertido más de 65 millones de dólares en estos proyectos. Bueno, los resultados, pues, incrementos en los niveles de pago y recaudación, y realmente un acercamiento a muchas de estas comunidades. El acercamiento a muchas de las comunidades lo podemos reflejar, aquí hay algunos datos, en número de reuniones celebradas, número de sesiones de formación en escuelas, actividades deportivas, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero, en cualquier caso, destacar la dificultad que tiene realmente, porque es una de las claves de estos proyectos, el ganarse la confianza de los líderes en cada una de estas comunidades. Pasamos al proyecto de Cuartel V en Argentina. Aquí es un caso muy curioso, casi, se lo voy a explicar rápidamente, porque es un caso que tuve oportunidad de vivirlo allí por los inicios en el año 2004. Realmente es un barrio muy pobre, es un barrio donde no hay, ni tan siquiera por no haber, o no había ni nombre, era una comunidad que se fue desarrollando de forma totalmente autárquica, y donde las carencias eran de todo tipo. Había suministro eléctrico en unas condiciones muy precarias, y en cualquier caso no había, como es el caso que nos ocupa en Argentina, distribución de gas. Allí, a través de una fundación, Provivienda, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con los líderes vecinales, y ahí armamos un proyecto de estos ganar-ganar, donde, con su implicación y con su colaboración, conseguimos que una gran parte de la población del barrio se implicara en el proyecto de gasificación. El resultado fue, aparte de avanzar en la distribución de gas en esta zona, fue que conseguimos, y esto es la anécdota tampoco que refleja la importancia de esta labor social que hay detrás de estos proyectos, que celebráramos la fiesta de bautizo del barrio. El barrio, Cuartel V, esto viene porque la única manera en que se identificaba esta zona, era a través del catastro, pues era el cuartel, un cuarto, de una zona de un municipio determinado, y no sé por qué este cuarto era el quinto. Una de las paradojas es que esto no lo conseguí entender, pero ahí le quedó el nombre de Cuartel V. Destacar aquí, en este caso, la colaboración con las ONGs, en este caso la Fundación por Vivienda Social, la implicación de las comunidades vecinales y, evidentemente, la adaptación de los procesos de negocio. Ahí un poco la extensión de las redes se hace de una forma directamente vinculada con las necesidades y con las posibilidades de esta población, o en este caso, de este barrio. La importancia también de conseguir canales de financiación que permitan que estos vecinos, que tienen niveles, como digo, pues socioeconómicos muy bajos, puedan financiar y participar financieramente en la ejecución del proyecto. Al final, los resultados son más de 20.000 personas beneficiadas, prácticamente disponen de gas por conducción más de la mitad de la población, la construcción de 100 kilómetros de nueva red en esta zona y una inversión total de más de 8 millones de dólares. Dentro del uso responsable de la energía, bueno, pues explicar que aquí básicamente es conseguir que los niveles de accidentabilidad se reduzcan. Lo comentaba, pues, mi compañero aquí en la mesa de Endesa, esta es una de las preocupaciones básicas viendo el nivel de las instalaciones que hemos visto. Los proyectos que arrancamos a partir del año 2010 nos han permitido una reducción del número de incidentes reportados cercano al 50% y es algo que, aunque nos satisface, todavía nos hace ver lo mucho que nos queda por alcanzar. Básicamente, hemos trabajado en dos líneas. Uso responsable de la electricidad consiste en usar adecuadamente la electricidad para evitar situaciones de electrocución. Aquí podría contarles también anécdotas múltiples y variadas de cosas que desde nuestra óptica pues serían auténticas barbaridades de cómo la gente utiliza la energía y, en este caso, la electricidad en estos países. Y también, en el caso del gas, un tema que habitualmente genera un gran número de incidentes, algunos de ellos graves, con muerte de personas, que es la necesidad de que las instalaciones de gas estén en condiciones adecuadas para evitar la generación de monóxido de carbono. Bueno, esto implica el lanzamiento de campañas muy importantes, algunas las podríamos detallar, están mostradas aquí en estas diapositivas, que van en esta línea de conseguir la concienciación de la población. Bueno, resultados, pues, un esfuerzo realmente importante de divulgación, que no voy a entrar en detalles por no distraer más tiempo del necesario. Impulso para el negocio, lo que comentaba. En esta imagen que se ve aquí, bueno, no se aprecia muy bien, pero esto es una realidad que yo tuve oportunidad de vivir en México durante el tiempo que viví allí. Muchas veces la oferta de lo que allí llaman plomeros, lo que sean instaladores y fontaneros, es una oferta pública que significa que están literalmente en la plaza. Este es el nivel al cual muchas veces se limita la capacidad, pues, para, encontrar profesionales que puedan actuar sobre nuestras instalaciones. Aquí la oportunidad era muy clara y la necesidad era muy clara, desarrollar profesionales competentes que pudieran dar servicio no solamente a las empresas distribuidoras, sino también a todos nuestros clientes. Y fue así que en el 2008 se lanzó un programa de impulso para negocio, donde lo que buscábamos era básicamente gente con iniciativa, gente con voluntad de mejorar y donde les pudiéramos prestar la ayuda y la capacitación necesaria para que este desarrollo y este salto profesional se pudiera realizar. La verdad es que es una experiencia, o fue una experiencia muy gratificante y donde conseguimos realmente unos niveles de éxito muy destacables. Y esto nos ha permitido, pues, tener un proceso en la gasificación de ciudades importantes, como la capital federal mexicana y otras ciudades del entorno, pues, realmente importantes con niveles de penetración partiendo prácticamente de cero, pues, que ahora superan, en el caso de la capital, del México-Distrito Federal, más del 30%. Esta es una política que la estamos desarrollando ahora también para el resto de países. Y, por último, yo un poco les quisiera destacar, para acabar y para no extenderme más en mi tiempo, lecciones aprendidas, palancas de éxito. Lo mencionaba antes, la colaboración con los gobiernos es fundamental. O sea, nosotros no somos una ONG, nosotros no somos alguien que nos dediquemos a la filantropía, necesitamos desarrollar la distribución de la energía en condiciones adecuadas y para esto necesitamos, inevitablemente, la colaboración de los gobiernos. También la de las ONGs y otras fundaciones, otras entidades que trabajan con este tipo de población. Trabajar con las comunidades, ganarse la confianza de estas comunidades y adaptar nuestros procesos de negocio a la realidad que suponen estas comunidades. ¿Barreras? Pues que todo esto lo tenemos que hacer manteniendo la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio. Tenemos que afrontar el cambio cultural en las comunidades, romper con la cultura de que la energía viene dada y que no tiene nada que ver con ellos. Esto es un proceso cultural que no es fácil realizar, el proceso de cambio. Tenemos que ser flexibles a la hora de afrontar en estos entornos complicados y, por último, la dificultad que supone internamente definir estrategias adecuadas para este tipo de comunidades en un entorno de una empresa multinacional donde los proyectos se basan normalmente por criterios mucho más centrados en la estricta rentabilidad. Y esto era un poquito, presumiendo mi presentación, el valor, garantizar la supervivencia del negocio, fortalecer redes con las comunidades locales, obtener nuevos clientes, mejorar nuestra imagen como compañía en estos países, favorecer el desarrollo de nuestra propia gente en estos entornos, facilitar la incorporación de prácticas innovadoras en el negocio y, por último, y yo creo que más importante de todo, al final también se trata de que con todo esto lo que hacemos es el bien. Muchas gracias por su atención.